Los amigos son muy importantes. Un amigo siempre me hace de ir. Un amigo siempre me presta la cosa. Juega conmigo. Siempre. Cuando me porto bien y cuando me porto mal. Tengo así de amigos. Sonríe, porque tiene la tarjeta más conveniente. Tu CMR Falabella, contigo siempre. Como los buenos amigos. Siempre, siempre.